Hola a todos, mi nombre es Joanny Pérez, estudiante destacada de la edición mayo-octubre 2023. Hoy les voy a mostrar algo muy especial. Acompáñenme. Aquí en nuestro hermoso campus siempre hay algo emocionante sucediendo, pero hoy es un día especial, porque vamos a reconocer a los estudiantes destacados del período noviembre 2023-abril 2024. Los vamos a sorprender en la oficina de Oasis. No se lo esperan. Ya estamos aquí en la oficina de Oasis. Algunos estudiantes se han ido llegando, entonces ya vamos a sorprenderlos. ¡Sorpresa! ¡Felicidades! Eres una estudiante destacada de este año. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Eres uno de los estudiantes destacados de este año! ¡Gracias! 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 sus estudiantes destacados de este año. Los reconocemos por ser ejemplo de perseverancia y de trabajo duro durante su primer año de carrera en el INTECH. Hasta la próxima edición.